Particular, por lo menos. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, muy particular. La verdad que no me había sucedido. Ya que una larga carrera y jamás me ha sucedido que un árbitro me agrega. Me agrega en un partido. La verdad que... Fue así directamente, te agredió el árbitro. Es inexplicable. Una situación en la que yo le voy a reclamar. Yo le voy a exigir por una protesta en la que él me saca amarilla. No conforme con esa resolución del árbitro, me le acerco. Y él reacciona poniéndome la cabeza y dándome un calzazo sobre la nariz. Yo inmediatamente me caigo al piso. Se arma un tumulto. Mismo los jugadores de Central Norte me dicen que hay tranquilo, que vamos a tratar de que no pase nada. Y en definitiva me termino expulsando. Así que termino siendo doblemente perjudicado, ya que dejo a mi equipo con 10 hombres. Y encima recibo una agresión por parte del que digamos que tiene que impartir justicia dentro de la cancha. ¿Y qué te dijo Segovia cuando te expulsa? No me dijo nada. La verdad que no me dijo nada. Se veía un ambiente medio raro. Es un árbitro que ya lo venimos sufriendo desde hace varios partidos. Lamentamos que no haya sanciones para este tipo de personaje dentro del fútbol. Que le hacen muy mal. Porque detrás de todo esto hay mucha gente que invierte. Hay mucha gente que hace un desgaste. Que hace un desgaste porque el club se sigue adelante. Y te toca a estos personajes que no hacen más otra cosa que en su ciudad de fútbol. Y según tu experiencia, que tenés una larga trayectoria. ¿Esto es un error del árbitro? ¿Es una equivocación? ¿O crees que hay algo más detrás? No, estoy completamente convencido que hay algo más detrás. Soy un denunciante de los árbitros que reciben coimas. Lo he hecho en el sur por otro árbitro. No quisiera imaginar que esta es una situación igual. Me hace todo mucho ruido. Pero bueno, esperemos, confiamos en la buena bondad. ¿Nos decían recién que le vas a hacer una denuncia al árbitro? ¿Puede ser por la agresión? Tenía ganas de ver si le podía hacer una denuncia por daños y perjuicios. Porque atenta contra mi trabajo, atenta contra mi salud. Así que si estaba la posibilidad lo iba a realizar. Muchas gracias.